Organizado por el Gobierno Autónomo de Centralizado Municipal y el Grupo Piñas Fes, el próximo viernes 2 de noviembre se cumplirá la cuarta edición del Festival Pluricultural Huellas de la Pata Grande en la explanada de la denominada Cruz Mayoro, ubicada en la cima del Cerro de Cristo, lugar en el que se expondrán varios stands sobre la producción de la zona, así como platos típicos, grupos de danza, música, parapente y otras expresiones culturales. Una de las características del festival es que nadie consume bebidas alcohólicas ni tampoco puede ingresar en vehículos particulares. Quienes acuden lo hacen a pie por las 14 estaciones del Viacrucis o se trasladan utilizando chivas exclusivas que transportan a los visitantes ininterrumpidamente durante todo el día. El año anterior este evento concentró a más de 5.000 personas, dijeron fuentes allegadas a la actual Administración Municipal, que en coordinación con el Grupo Piñas Fes, organiza por cuarta ocasión dicho evento. El mismo día de la programación oficial incluye el Campeonato Relámpago de Paimbal, que se cumplirá en el sitio El Portete, y la carrera de pichirilos organizada por el Gremio de Mecánicos, que se desarrollará por las calles de la ciudad. A las 3 de la tarde está programada la Gincana Motorizada 2012 bajo la responsabilidad del Club Juvenil Piñas. Por la noche, a partir de las 20 horas 30, en la sede del Club Unión y Progreso, será el baile de las debutantes y a las 21 horas en el Coliseo Cubierto del Instituto Tecnológico 8 de noviembre, se desarrollará el Festival Piñas Cantapiñas, organizado por la Asociación de Artistas Profesionales.